Ernesto Sabato destacó como uno de los escritores argentinos más influyentes y reconocidos del siglo 20, llegando a ser galardonado con el premio Cervantes en el año 1984. Empezó interesándose por la física y desde muy joven se adhirió al movimiento comunista. Tras graduarse viajó a París y más adelante consiguió un puesto de trabajo en el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts. Pero debido a un cambio radical de pensamiento, decidió abandonar la ciencia para dedicarse de lleno a la escritura y la pintura. Supo rodearse de los mejores intelectuales de su época, como Jorge Luis Borges o Pablo Neruda, por lo que su funeral fue todo un acontecimiento al que fueron las personalidades destacadas de la época. Dentro de su obra podemos destacar novelas como El túnel, Sobre héroes y tumbas o Abadón el exterminador. Si quieres descubrir un poco mejor a este genial escritor, no pierdas detalle del vídeo. 20 frases de Ernesto Sabato, el ensayista de Rojas. 1. Lo admirable es que el hombre siga luchando y creando belleza en un medio de un mundo bárbaro y hostil. 2. En la bondad se encierran todos los géneros de sabiduría. 3. La masificación ha hecho estragos. Ya es difícil encontrar originalidad en las personas y un idéntico proceso se cumple en los pueblos. Es la llamada globalización. 4. El mundo nada puede contra un hombre que canta en la miseria. Hay una manera de contribuir a la protección de la humanidad y es no resignarse. 5. Un buen escritor expresa grandes cosas con pequeñas palabras, a la inversa de mal escritor que dice cosas insignificantes con palabras grandiosas. 6. Un genio es alguien que descubre que la piedra que cae y la luna que no cae representan un solo y mismo fenómeno. 7. Es el otro el que siempre nos salva y si hemos llegado a la edad que tenemos es porque otros nos han ido salvando la vida incesantemente. 8. Entre lo que deseamos vivir y el intrascendente ajetreo en el que sucede la mayor parte de la vida, se abre una cuña en el alma que separa al hombre de la felicidad como al exiliado de su tierra. 9. La dura realidad es una desoladora confusión de hermosos ideales y torpes realizaciones, pero siempre habrá algunos empecinados, héroes, santos y artistas, que en sus vidas y en sus obras alcanzan pedazos del absoluto que nos ayudan a soportar las repugnantes relatividades. 10. Siempre es levemente siniestro volver a los lugares que han sido testigos de un instante de perfección. 11. Estamos de tal modo constituidos que solo nos es dado a vislumbrar la eternidad desde la frágil y perecedera carne. 12. El proceso cultural es un proceso de domesticación que no puede llevarse a cabo sin rebeldía por parte de la naturaleza animal, ansiosa de libertad. 13. No considerar que el desastre está fuera, sino que arde como una fogata en el propio comedor de nuestras casas. 14. Al parecer la dignidad de la vida humana no estaba prevista en el plan de globalización. 15. Nada de lo que fue vuelve a ser y las cosas y los hombres y los niños no son lo que fueron un día. 16. Privar a un niño de su derecho a la educación. Es amputarlo de esa primera comunidad donde los pueblos van madurando sus utopías. 17. El lenguaje es el primer y más importante instrumento de un hombre que escribe, pero también su mayor y más insidioso enemigo. 18. La vida es tan corta y el oficio de vivir tan difícil que cuando uno empieza a aprenderlo ya hay que morirse. 19. Creo que la verdad está bien en las matemáticas, en la química, en la filosofía, no en la vida. En la vida es más importante la ilusión, la imaginación, el deseo, la esperanza. 20. Todos somos nada porque la nada siempre estuvo y nunca lo estará. Nuestra selección termina aquí, pero ahora ha llegado tu turno. Déjanos un comentario y cuéntanos qué te han parecido estas frases. Nos encantará conocer tu opinión. Ah, y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo las mejores citas y reflexiones. Te estamos esperando.